En el marco de los trabajos de la Mesa de Fiscalizaciones, se realizó una nueva fiscalización a 6 locales de expendio de alcohol, en el sector poniente y norponiente de la ciudad de Calama, focalizada en los cuadrantes 6 y 7. El operativo terminó con 5 infracciones por inspección municipal, 60 controles de identidad, 10 infracciones al tránsito, y 2 detenidos por orden vigente por violación y por ley de propiedad intelectual. Sí, por un lado vamos a intensificar las fiscalizaciones y los controles a locales de expendio de alcohol. Cabe señalar que el fin de semana desarrollamos una junto a Carabinero e Inspección Municipal, en el contexto de la Mesa de Fiscalizaciones, donde se generaron dos detenciones, uno de ellos, de hecho, era un prófugo de la justicia, una persona que tenía orden de detención vigente por el delito de violación a una menor de edad, menor de 14 años, y que estaba consumiendo en uno de estos locales de expendio de alcohol y, por lo tanto, fue capturada, puesta a disposición de los tribunales de justicia a través de Carabineros. Se cursaron una serie de infracciones, 5 infracciones por parte de Inspección Municipal, en los locales en que fiscalizamos, y, por lo tanto, digamos, esto da cuenta de que no solamente tenemos resultados, sino que son efectivas estas fiscalizaciones que tienen como objetivo poder recuperar la tranquilidad y la seguridad de los sectores residenciales de Calama, pero también sacar de circulación a personas que tengan orden de detención vigente y que estén circulando libremente por las calles de Calama cuando deberían estar detrás de la reja. Además, destacaron que tras la última sesión táctico-operacional se determinó intensificar estas intervenciones policiales, priorizando el trabajo focalizado en sectores de alta vulnerabilidad delictual. Y, por otro lado, algo que resolvimos junto con el Ministerio Público y junto con las policías a fines del 2023, que ya estamos implementando este 2024, dice relación con intervención focalizada en ciertos lugares que son de alta vulnerabilidad sociodelictual. Estamos hablando principalmente de campamentos, estamos hablando de sector poniente, poblaciones donde tenemos altas cifras de delitos de mayor connotación social, que eso lo estábamos abordando a través de, no solamente rondas extraordinarias o rondas impacto con el escuadrón Centauro particularmente, ahora vamos a hacer intervenciones mucho más integrales en estos sectores a partir de la semana en curso. Finalmente, fueron cinco las infracciones municipales por infringir el artículo 20 de la ley de alcoholes, por mantener expendio y consumo sin alimentos y consumo de tabaco en espacios cerrados, además de arriendo de patentes sin certificado y actividad comercial sin expendio de alcohol, en cuanto a los detenidos, estos fueron puestos a disposición de los tribunales de justicia a través de carabineros, y por su parte las autoridades policiales aseguraron que continuarán con los operativos mensuales en la provincia, por lo que llaman a los vecinos y vecinas a denunciar estos sectores de mayor inseguridad.